No te olvides suscribirte a nuestro canal Prof. Gerard Seguimos trabajando y practicando los contenidos del séptimo grado Te saluda Prof. Gerard en este momento Gracias una vez más y bendiciones a cada uno de ustedes Vamos a comenzar 1.2 es el concepto de proporcionalidad directa Página 115 Recuerda, la proporcionalidad directa es aquella donde una magnitud aumenta La otra magnitud va a aumentar O si una magnitud disminuye, la otra magnitud también va a disminuir Fíjate lo que dice nuestro pesadero Una resma de papel bond pesa 2 libras Representa el peso, che libras, de equis resmas de papel bond Eso es lo primero que vamos a hacer Acá Por ejemplo Las equis las voy a representar por las resmas Vamos a dejarlo hasta acá Hasta 7 resmas, pero esto puede continuar Y va a representar el peso en libras Entonces, una resma pesa cuántas, cuántas libras Pesa dos libras Dos resmas, cuánto va a pesar Ah, va a pesar cuatro Tres resmas, va a pesar seis Tres resmas, va a pesar seis Cuatro resmas, va a pesar ocho Luego diez, doce y catorce Y esto puede continuar Entonces, cuando el valor de x es multiplicado por dos, tres y cuatro Y seguidamente ¿Cómo cambia el valor de y? Veamos Esto, si yo lo multiplico por dos Luego por tres Y así sucesivamente Mira ¿Qué ocurre con el valor de y? Al multiplicarlo por dos Al multiplicarlo por tres Al multiplicarlo por cuatro ¿Ya? Esto Si nos damos cuenta Y nos percatamos acá Si yo multiplico uno por dos Mira Nos da esto Si yo multiplico esto por dos Nos da esto Y si yo multiplico esto por dos Nos da esto Entonces, aquí el valor de y También va lo que es aumentando Mientras la magnitud de x aumenta También la magnitud de y va aumentando Entonces, ¿Cuál es el valor de y sobre x? ¿Es constante? Veamos Tomemos cualquiera Unos dos o tres valores Por ejemplo Si yo divido y entre x Cuatro entre dos ¿Cuánto me va a dar? Ah, me va a dar dos Si yo agarro este, por ejemplo Ocho entre cuatro ¿Cuánto nos va a dar? Ah, nos va a dar dos Y si yo divido doce entre seis ¿Cuánto nos va a dar? Nos va a dar dos Ah, entonces aquí hemos descubierto Que existe una constante Existe un valor igual Para todos Al dividir el valor de y Entre el valor de x A esto le vamos a llamar Constante de proporcionalidad Ahora representemos y en términos de x ¿Cuál es la constante que encontramos? Ah, es dos Entonces y es igual a dos ¿Por qué? Porque cada vez que el valor que se multiplica por dos Nos va dando el valor de y Entonces esta viene de la forma y igual a x Donde x y y son las variables Y el valor de a la forma y el valor de a le llamaremos la constante Entonces ahí es como encontramos lo que es la constante y lo que es y en términos de x Entonces decimos que y es directamente proporcional a x Y ya habíamos dicho que el número a se le llama constante de proporcionalidad Es así como encontramos el valor de la constante y también la representación de y en términos de x Viene dada por esta forma Tenemos que encontrar la constante y como encontramos la constante a través del cociente del valor de y entre el valor de x Bien, nada más, es ahí, te dejo nada más la idea del pre-saber para que tú continúes con los demás ejercicios Bendiciones a cada uno de ustedes